Continuamos con el capítulo 2 de esta historia impresionante, inédita para el mundo hispanohablante sobre el árabe, adoctrinado en un lugar de extremo islamismo, con el potencial de ser futuro terrorista contra Israel que a final de cuentas decide, por milagro que Dios hizo con él, volver a Israel y convertirse a ser parte del pueblo israel, al pueblo judío. Ahora, esta historia obviamente tiene muchos capítulos, muchas tajanot se dice en hebreo, muchas etapas, muchas estaciones y de esto quiero compartir contigo. En el primer capítulo vamos a hacer una especie de resumen muy 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 breve, si no viste el primer capítulo te lo recomiendo ver. Es así, es un niño árabe nacido en Lod, Lod es una ciudad israelí con una población muy importante árabe, en la cual él vivió como un niño árabe en Israel, y que vivió, vivió, fue a la escuela, todo normal, hasta los primeros nueve años, todo muy normal como un niño árabe, pero que es lo que absorbió mucho el odio contra los judíos. Y él por diferentes razones se sintió muy incómodo con esta situación, pero obviamente era un niño, no lo supo procesar obviamente. En un momento, obviamente entre paréntesis digo, niños y niñas, si están viendo este vídeo, por favor, quizás no sea el momento adecuado, porque voy a contar cosas difíciles que para mí también es difícil de contar, pero entiendo que es necesario decirlo, así que no es para niños y niñas, así que bueno, continúo. En un momento en su vida, él y su hermana, muy cercanos, un vínculo de mucha amistad entre ellos, su hermana, por no seguir las leyes estrictas de su familia, es asesinada por sus propios hermanos, algo muy triste, pero lamentablemente algo que sucede mucho en el mundo árabe, en el mundo árabe, entre paréntesis les cuento, es un mundo muy tribal, de muchas tribus, básicamente que hay muchísimos conflictos a nivel interno también, quien es la tribu que gobierna en la zona y el más fuerte es el que domina. También a nivel familiar, el hermano mayor básicamente en general es el que da la voz y el voto mayor, la madre no tiene lugar en la familia, no tiene voz y voto, está en un lugar muy muy rebajado en la familia lamentablemente, el padre es como alguien de honor, pero tampoco no tiene voz y voto, el hermano mayor si tiene las cualidades de ser líder entre comillas, es el que tiene voz y voto, es el que maneja la tribu a nivel de familia, también hay familias que son como tribus contra otras tribus, en Israel se llaman jamulot, es como grandes familias contra otras familias, el más fuerte es el que vence, en inglés se llama gangs como bandas, básicamente es algo muy normal en el mundo árabe y así funciona y él vivió en una vida promedio árabe, no vivió en una vida de extremo islamismo, algo promedio y lamentablemente pasó esto en su familia, él comenzó a hacer preguntas, esas preguntas obviamente no les gustaron a sus hermanos y fue expulsado a Gaza, llegó a una mezquita de estudio del islam y esto básicamente es el comienzo del segundo capítulo, hice un recuento muy breve del primer capítulo, continuamos desde su llegada a Gaza, a la mezquita en Gaza. Bueno, muy bien, otra vez repito, va a ganar cosas difíciles en este vídeo, por favor el que es sensible a detalles que no son fáciles de digerir, les recomiendo que no vean este vídeo, por lo menos en estas instancias. Voy a contar básicamente lo que él cuenta y quiero compartir contigo unas reflexiones y que juntos reflexionemos, básicamente lo que quiero es a través de una historia particular de alguien que yo conocí, que estudió en el mismo lugar que yo estudié, Torah en Jerusalén, es una historia, o sea yo lo conozco a él, pero me enteré de su historia luego de ver entrevistas sobre él, yo no sabía su historia, que era árabe, ni siquiera sabía que era árabe en sus orígenes. Ahora cuento esta historia particular para de alguna forma entender en qué mundo vivimos a nivel un poquito más general. Vamos a comenzar, él llega a la fuerza, básicamente es expulsado de su casa, llega a Gaza a una mezquita de estudios del Islam, del Corán. El Corán es como la biblia para el mundo árabe, el mundo musulmán. Vamos a hablar, aproximadamente 500 alumnos, obviamente un lugar importante. Ahora este lugar era un lugar de adoctrinamiento muy muy severo, piensen que los estudios eran de 7 de la mañana a 11 de la noche, en alfombras, no existían sillas, ni camas, comían únicamente con la mano derecha, prohibición total comer con la mano izquierda. Esto parece un detalle, pero cuenta esta persona que era algo muy difícil, para él también fue algo muy difícil. Hay todo un tema ideológico, por qué solamente comer con la derecha, la izquierda se asemeja a cosas impuras. Bueno, esto entre paréntesis. Básicamente, ascetismo, es decir, estar alejados totalmente del mundo material y piensa que tenía nueve años. O sea, estamos hablando de niños. 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 Él, a nivel particular, probablemente muchos de ellos, a la fuerza, o quizás todos, a la fuerza, llevado a este lugar de adoctrinamiento muy severo, en el cual el objetivo era estudiar de memoria el Corán en el piso. Se comía en el piso, se dormía en el piso, se estudiaba en el piso sobre alfombras. Así él estuvo aproximadamente cinco años y medio. Ahora, él, por su, obviamente, su alma judía, un alma muy inquieta, un alma que no, que no se sentía a gusto, obviamente, con esa situación tan, tan, eh, doctrinaria, quería hacer preguntas. Ahora, la pregunta está prohibida. Había que aceptar lo que venía de arriba. La doctrina que le decían era sagrada. Preguntar estaba totalmente prohibido. Cuando digo prohibido, estamos hablando de castigos y torturas. Más adelante les voy a contar, si Dios quiere, eh, torturas, que él, que él, a nivel particular, tuvo como un niño. Muy bien. Eh, así piensa que estuvo años así. Él, a pesar, a pesar de no estar acorde a nivel espiritual, emocional, incluso físico en este lugar, lo consideraban como un erudito en esta mezquita, lo muy, lo muy bien consideraban, muy bien consideraban. De hecho, ellos tenían como una, eran como una especie de misionarios, en el cual, era una mezquita, en el cual su objetivo, de alguna forma, era promover el islam y convencer a otros árabes, o a otras personas, o a convertirse, o a fortalecerse en el islam, en el corán, básicamente como misión, misionarios, en un término más conocido en el mundo occidental. Y así, así iban a casas, y les enseñaban, y él era parte de esta, de este, de este grupo de gente, de niños, o de adolescentes, que iban a estas casas, eh, y, eh, básicamente, eh, hacían eso. También él cuenta que santificaban la muerte. Básicamente, eh, como dijimos, la vida no era parte del día a día, es decir, era una vida totalmente aceta, es decir, alejada de todo tipo de placer material, es decir, ni siquiera comer con dignidad, ni dormir con dignidad en una cama, con frazadas, con una sábana, con una almohada, era todo muy contra la vida. Y la muerte era como lo máximo. Por lo tanto, él entendió, él entendió, él entendió, que la doctrina venía, a él, no los, no los estaban formando como soldados terroristas, pero nivel del alma, sí. Es decir, él entendió que el adoctrinamiento era un adoctrinamiento a nivel emocional, que el objetivo era, posteriormente, poder ser un potencial, eh, terrorista. Es decir, alguien que estaba dispuesto a morir por, eh, la religión, o por cosas que están totalmente alejadas de la realidad, y obviamente alejadas de lo que Dios quiere de nosotros. Totalmente lo opuesto. Ponen a Dios, dicen, Allah. Allah es como Elohim, Dios. Pero alejan a Dios de lo que es. Es como una especie de idolatría. En lugar de entender quién es Dios, que Dios nos ama, Dios te ama, Dios ama con nosotros, Dios es nuestro creador y quiere que seamos felices en nuestra vida, utilizan el nombre de Dios en hacer terrorismo, en asesinar, en torturar a sus propios niños y a sus propias familias, asesinar a una hermana, una hermana, su propia hermana de este chico. Es decir, ponen a Dios o a la religión como lo peor. Y él, en su propia carne y hueso, vivenció esto. ¿Qué hacían? Paseos por el cementerio, entre otras cosas. Paseos por el cementerio, besaban las manos y pies de terroristas, o, eh, algo muy, muy, para él, un trauma muy grande que, que, que tuvo, es que lo metieron en una, en una tumba, en una tumba, compañeros de él, leyendo el Corán, y él en esa tumba, oliendo el, lo que, el olor que había ahí, y fue una tortura para él, algo horrible. Es decir, la, la muerte estaba ensalzada, ensalzada. Es decir, el objetivo era perderle miedo a la muerte y ensalzar y santificar la muerte. Ese era el objetivo que él entendió. Era, era un niño, piensan, llegó a los nueve años, hasta lo que, creo que, más o menos quince años aproximadamente estuvo ahí, en esa tortura. Ahora, él sufrió esta etapa mucho, 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 obviamente, eh, doctrina y horrible. Tenían una persona que era encargada de la conducta. Entre paréntesis cuento, que todos los líderes en la mezquita, no eran gente, eh, como digamos, gente burda, que hablaba mal. Dijo, no, eran gente con túnicas largas, silenciosos, muy, eh, con modales, con todo muy bien, poco hablar, pero el mínimo, el mínimo salir de la regla, pa, tortura. Había una persona encargada de la conducta de los alumnos, de los 500 alumnos. Cuenta que tenía un palo, un palo largo, que el, el más mínimo, eh, básicamente distanciamiento del ideal, tortura. Él cuenta que una vez, una vez se levantó muy mal, a nivel emocional, y pasó esta persona, este, otra vez voy a contar algo difícil. Si hay alguien que es sensible, por favor, poner pausa, después continuar el video, otros videos. Y, básicamente, empezó a insultarlo. Este niño, él, que cuenta su historia, insultarlo a, 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 a esta persona, a esta, este hombre encargada de la conducta. Y, bueno, obviamente, alumnos, compañeros de él escucharon todo esto. Esta persona se sintió ofendida, obviamente, y, insultada, y, 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 avergonzada. Castigo, tortura. Cuenta que lo torturaron. Eh, no recuerdo el número de golpes que le dieron, sobre todo lo que recuerdo fue en las piernas. Los sacaban afuera, obviamente se desmayaba y se despertaba, se desmayaba de la tortura, para que los demás alumnos teman a no hacer algo contra el orden y la doctrina. Les mostráramos las piernas hinchadas y ensangrentadas de este pobre chico. Era un niño, un niño. Hasta que, eh, 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 Dios, con su gran bondad, hace que lo expulsen de ahí. Lo expulsaron de ahí. Obviamente, podrían haberlo asesinado. De hecho, cuenta que, lamentablemente, habían dos chicos, dos alumnos, que, en esta mezquita, los líderes pensaron que quizás tenían algún tipo de vínculo sospechoso entre ellos, entre estos dos alumnos, dos chicos. ¿Y qué hicieron? Voy a decir algo difícil. Con una espada, los degollaron frente a los demás alumnos. Él lo vio con sus propios ojos. Fueron degollados. Vio como los cuerpos temblaban en el piso. Para que nadie se le ocurra hacer lo que ellos hacían. Una conducta impropia, según el Islam. Así que, eh, lo expulsan de esta, de esta mezquita de Gaza. Lo decían expulsar. Y Gaza se dio, sigue en vida después de estas torturas. Y luego llega a Israel, a otra mezquita. Aquí terminamos el segundo capítulo, si Dios quiere, continuamos con el tercer capítulo, cuando él llega a la mezquita en Israel. Éxitos y bendiciones.